que la única solución era quitarme la vida, la única, yo no veía una opción distinta. El invitado de hoy, muy conocido en Montería, en Córdoba, artista de la música vallenata, bienvenido Johnny Hoyos. Hermanos, bueno, muchas gracias primero que todo, de verdad muy contento de que me hayas hecho esta invitación, espero que tengamos una charla muy amena y que sea de agrado de las personas que vean este video. Tengo la seguridad de que va a ser así. Johnny, ¿cuántos años tienes? 34 años. ¿Y cuántos años en la música? Varios. Eso suena un poco. ¿En la música o como cantante vallenata? ¿A qué edad empezaste, a qué edad supiste que querías ser músico? Bueno, yo empecé en la música en el colegio, en el bachillerato, en el colegio INEM, estudié aquí en la ciudad de Montería. Ah, tú eres del, tú estudiaste en el INEM. Inemita. Entonces, las clases de música, los estudiantes que fueran destacados de flauta, nos enseñaban flauta ahí en esas clases, pasaban a ser integrantes de la orquesta del colegio. Entonces, yo inicié ahí como saxofonista, te ponían a elegir un instrumento, yo elegí el saxo y empecé como saxofonista en la orquesta del INEM. Ahora todo tiene sentido, porque es que yo he tenido, bueno, la oportunidad de ver el show de Ioni, y Ioni hace unos intermedios con saxofón, o sea, es una vaina que nadie se espera y el man sale tocando su saxofón, haciendo un solo de saxofón y uno queda, ah, esto no me lo esperaba. Ah, pero que esto viene desde el colegio. Sí, claro. Interesantísimo. Tenía, estaba en grado octavo, tenía 12 años, 12, 13 años, cuando, cuando ingresé a la orquesta del colegio, y bueno, después me gradué, como a los 15 entré a la Universidad de Córdoba, de allá soy egresado de, somos colegas, licenciatura en informática y medios audiovisuales. Esa es la mejor carrera que hay en la Universidad de Moestia Parque. Ahí, ahí, ¿cómo te fue con los profesores de programación? No hablemos de esa parte, porque. No, con algunos, con algunos, no, yo me las llevé bien con todos, en realidad con todos, pero había unos que eran bien, bien pesaditos, pero bueno, ahí pudimos sacar la vaina y, más o menos. Se fue mi talón de Aquiles. El mío también, en realidad el mío también, porque, ah, la programación es dura. Claro, claro. Y hay que tener, hay que tener la dedicación, yo me incliné más por la parte audiovisual, entonces como que. Lo mismo me pasó a mí, pues, yo no ejercí la carrera, pero era la, la, mi parte favorita. Bueno, entonces, eh, en la universidad, seguí en la orquesta del colegio y en, eh, perdón, en la orquesta de la universidad y en otro grupo que, que hacía parte también de, de, del área cultural. Pero siempre supiste que querías cantar vallenario. No. De hecho, el vallenato no me gustaba. Ah, pues, pucha. ¿Y qué te gustaba antes del vallenato? Yo escuchaba salsa, escuchaba musiquita tropical, romántica, pero no me gustaba el vallenato. O sea, digamos, tú eras, tú todavía no te veías como cantante. No, no, no. Tú te veías como músico. Como músico, como instrumentista. Ay, pucha. Claro. Entonces, eh, fue muy, muy casual mi, mi, mi gusto por el vallenato. De hecho, estando en el colegio, perdón, perdón, en el colegio no. Estando en la universidad. No, mentira. En el colegio, en el colegio. A mí me gustaba el vallenato porque uno de los profesores de música que yo tenía, que, que tú cuando tienes un profesor y lo admiras, pues, a ti como que se te pegan también los gustos de, de, hasta musicales del man. Por la misma admiración que tú desarrollas con él. Claro. A él tampoco le gusta el vallenato. Pero cero. O sea, cero. O sea, él odiaba el vallenato. Tengo que decir que lo, completamente. Y entonces, pues, a mí no me gustaba. Una vez en el colegio me mandaron, en grado 11, me mandaron a hacer una tarea. Había que llegar una canción escrita. Pero yo tenía que ir a hacer algo, a jugar, o algo con mis amigos del barrio. Un primo que vivía con nosotros. Tiene un nombre muy curioso, por cierto. Se llama Bruce Lee. Sí, señor. Aquí en Colombia somos bastante particulares para ponerle un nombre. Sobre todo mi tío, el que le puso el nombre. Ay, hombre. Yo creo que en estos días ya deben haber muchos bautizados COVID David, COVID Jesús, COVID, mejor dicho. Entonces, la canción que él me escribió fue Así fue mi querer. Así fue mi querer. Yo, o sea, yo le pedí el favor y él me la hizo para yo irme a jugar, a jugar fútbol. Yo leí la canción y me pareció curiosa. La busqué, la escuché, me gustó y empecé a escuchar vallenato desde ahí. Empecé a escuchar vallenato, a escuchar vallenato. Tenía un amigo que después fue integrante de mi agrupación que el papá tenía todas las colecciones de vallenato en vivo, en parranda, cassettes, CDs. Y yo empecé a escuchar vallenato, a escuchar vallenato. Y me aprendí una que otra cancioncita. Me gustó la vaina, pero yo seguía con el tema de mi orquesta. Ya después, cuando entré a la universidad, entré al grupo de gaitas. Me encontré con unos amigos que les encantaba el vallenato. Y en esos regresos del grupo de los toques, empezaban a cantar vallenato con el llamador, con las maracas, con la vaina. Y un día yo me atrevía a cantar una canción. Y empezó el desorden, la vaina. Por primera vez, una vez, viniendo también de un toque de esos, en Cereté estaba el acordeonero reconocido de aquí, que se llama Frey Lee Hattie, que era el director del grupo de vallenato de la universidad en esa época. Y por primera vez, cantó una canción con un grupo de vallenato como tal. O sea, con acordeón, caja, guacharaca, en una parranda. Por molestar, o sea, estábamos ahí bacaneados. O sea, después del toque, se quedaron... Después del toque, era costumbre. Siempre veníamos molestando. Como todo grupo de música. Después del toque, el toque nos sacaba ahí. Claro, entonces canté ahí. Y Frey Lee me dijo, hey, pelado, tú cantas bien, cantas bacano, cuídate la voz, lo haces bien. Y ya, Primo Semán me metió eso en la cabeza. Y yo, a mí se me metió que yo quería ser cantante. Y como ya conocía muchos músicos de Montería, los mejores, porque yo estuve en varias orquestas y me codiaba con los mejores músicos de aquí, no me fue difícil armar la agrupación. Busqué un pelado en el acordeón que se llama Carlos Lafón, que también estudiaba en la Universidad de Córdoba. Estudiaba ingeniería. Y arranqué así mi primer toque. Un toque por taquilla. ¿Cómo te fue? Mal. Mal en una discoteca. Los primeros tropiezos en la carrera. Sí, sí. Una discoteca que quedaba enfrente de la Olímpica en esa época. Mal, mal. ¿En el centro? En el centro. Ok. Semiguel, creo que se llamaba. No, no soy tan viejo. No, pero sé que ya quedaba. Era un parcito. De las primeras Olímpicas, estaba en el centro. Y, bueno, ahí empezó todo. Después armé agrupación con Paul Nisperusa. Y bueno, ahí vamos desarrollando la historia. Y de allí para adelante, bueno. Así es, pero no me gustaba el vallenato. No me gustaba. Fue muy curioso la forma en que me empezó a gustar. O sea, la importancia a veces como que de conocer, si podríamos decir así, las personas correctas en el momento correcto. Así es. ¿Te arrepientes en algún momento de haber incursionado el vallenato? O sea, de haber decidido el vallenato a lo mismo. No, no, no. Le debo mucho al vallenato. De hecho, demasiado. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando, o sea, cuando tú estás en tu casa y tú le dices a tu papá o a tu mamá? No sé, tú vivías con tu mamá. Le dijiste a ella, no es que lo mío es la música. Yo quiero vivir de la música. ¿Qué te dijo ella? Bueno, cuando empecé con el tema del saxo en las orquestas, todo bien. Cuando ya vio que la vaina era seria con el tema de la cantada, fue, o sea, no recibí apoyo. Con choque. Pero era una manera de protegerme. Era una manera de ella manifestar, pues, su amor, su protección hacia mí. Porque era un mundo que no era fácil. El tema del trago, el tema del desorden, el tema del trasnocho. Entonces, ella me estaba protegiendo y no quería. De hecho, yo quería estudiar música. Yo no quería estudiar informática. Pero mi abuela, mi mamá, no, que eso no, sobre todo mi abuela, eso no da plata, eso no, eso no se te ocurre y tal. Y entonces me fui por la informática. Es que la mayoría, yo pienso que por eso hay tanta gente infeliz en el mundo. Porque creo que la gente no hace lo que realmente desea de corazón, sino lo que su papá, sus abuelitos lo obligan. Porque ellos tienen una educación diferente a uno. Entonces ellos dicen, no, que tienes que estudiar, es lo que te da plata. Pero en realidad el mundo ha cambiado tanto que ya ahora tú puedes vivir de lo que a ti te apasiona. Así que haces bien. Pero si me preguntas, tampoco me arrepiento de haber estudiado informática. Aunque nunca la ejercí, en este momento es importante en mi vida la carrera. Es, digamos, como que no estar tan azul, porque es que la música va muy ligada a todo el medio audiovisual. Entonces como que tú cuando vas a cotizar un video, una fotografía, tienes conceptos claros, sabes más o menos qué puede costar, qué se puede hacer. Entonces como que sí me imagino que te ha aportado muchísimo también. Mucho, mucho, mucho. De todo, de todo eso, como artistas creamos un personaje que es el que la gente ve a Johnny Hoyos en la tarima. Ven un Johnny Hoyos bastante alegre, que se goza el show. Cualquiera diría que eres así todo el tiempo. Si eres así o cómo eres cuando estás en tu casa, cuando estás solo. ¿Eres así de extrovertido siempre? No, no, no soy. Yo más bien creo que soy una persona introvertida. No, no, no. Lo que pasa es que es algo extraño. Tú también eres artista. Tú sabes que el momento en el que uno está en el escenario, yo no sé qué pasa. O sea, uno como que está en una dimensión diferente. Uno se convierte en, está en, sí, o sea, es como otro mundo. Podríamos decir que uno se convierte en otra persona en ese momento. En otra persona, entre comillas. Entre comillas, sí. Y, por ejemplo, yo he tocado enfermo y no siento nada cuando estoy en la tarima. Y me bajo y me quiero morir. He estado triste y me subo a la tarima y todo se me olvida. Entonces, no sé qué pasa. Sí, pero, y, y, y. Pero obviamente tú lo has dicho. Yo pienso que muchas veces, muchas veces, y lo digo no solo por mí, sino por muchos artistas que conozco. Se convierte en un personaje, en un personaje. Yo me considero una persona, yo no hablo mucho, yo soy un poco introvertido. Pero si tú me ves en una tarima, tú dirás, este man es un loco. Este man es tal, este man debe ser un loco que, que, que no para de hablar, que no se calla, que, pero no, que va. El, el momento, yo, yo me imagino que has debido pasar por muchos momentos difíciles en tu vida. Eh, hablando artísticamente. Digamos como que ese primer choque que tú tuviste, eh, en tu carrera, que fue muy difícil. O sea, que tú dijiste, pues, puta, esta vaina, pues, esta vaina si realmente será lo mío. O sea, algo que te haya afectado, una anécdota que te haya contado así rapidito. Como que algo, el primer choque fuerte, artístico. Bueno, eh, recuerdo una vez que estábamos en una parranda en Cereté con unos amigos. Y yo tenía un amigo, un amigo que quiero mucho y también le debo mucho en mi carrera. O sea, se llama Peggy Huelvas. Y él canta muy bien, canta muy bonito y es compositor. Y cuando yo empecé en Cereté, empecé a cantar y a darme a conocer con su círculo de amigos. Y de una vez, en una parranda, uno de los amigos de él, literal, me mandó a callar. O sea, cállate, cállate, ¿qué? Canta tú, Peggy. Y esa vaina, o sea, fue un, un golpe anímico. Pero yo siempre sigo una persona muy determinada. O sea, yo veo, todos tenemos nuestros altos, nuestros bajos. Pero yo siempre sigo una persona muy determinada. Y cuando yo decidí que yo quería cantar, yo dije, voy a cantar. Hubieron momentos de desánimo, hubieron momentos de alegría. Pero siempre estuve enfocado en que eso era lo que quería hacer. Entonces, sí, obviamente, y a mi casa me dolió y todo. Pero al día siguiente, vamos para adelante. Detrás de lo que, detrás del telón, de lo que la gente no ve y que tampoco se imagina, tal vez tengas algo mucho más fuerte que te haya pasado. Que tú digas, fue, fui un Johnny Hoyos antes de esto y ahora soy un nuevo Johnny Hoyos. Total, estuve a punto de suicidarme. Estuve a punto de suicidarme el 14 o 15 de febrero del año 2019. Tuve un momento muy difícil en mi vida. Y estuve a punto de tomar la acción porque la decisión, siempre lo digo, ya la había tomado. Pero, ok, espérate aquí. ¿Cómo es eso de que te quería suicidar? O sea, yo pienso que, así al igual que yo, estoy sorprendido. Mucha gente que está viendo esto ahora mismo, está igual de sorprendido que yo. Porque, pues, Johnny es una figura pública, podríamos decirlo aquí en Montería, en Córdoba. Lo conocen muchísimo y siempre estamos viendo a un Johnny muy alegre, muy contento, siempre activo en la música. ¿Cómo es eso de que te quería suicidar? O sea, espérate. Partamos desde el hecho de... O sea, ¿qué te lleva a pensar eso? O sea, a querer hacer esa acción. O sea, vámonos como que, listo, ¿qué te llevó a eso? Yo hice una línea de puntos hacia atrás y me di cuenta que malas decisiones, un conjunto de malas decisiones me llevaron a un lugar donde yo nunca debía haber llegado. El tema de la música, cuando tú no tienes un ancla firme, te puedes arrastrar a un lugar donde tú, te lo juro, o sea, no quieres estar ahí. El tema del desorden, del trago, de las mujeres, esas decisiones que vas tomando, te van poco a poco sin que te des cuenta, sin que te des cuenta, te van arrastrando hacia un lugar donde tú no quieres estar. O sea, cuando yo vine a darme cuenta, había perdido mucho de lo que había ganado y prácticamente me quedé sin nada. Tenía un carro, me consumieron las deudas, no pude seguir pagándolo, me lo quitó el banco. Tenía un lugar con un primo donde vivía, me tocó también entregarlo. ¿A un apartamento? Un apartamento, sí. Con un primo donde vivíamos entre los dos. No vivía ahí del todo, pero era como el apartamento de soltero, el desorden. Ok. Tocó también salir de eso. Quedé endeudado con muchas cosas. Problemas sentimentales, familiares, problemas también profesionales. De hecho, hubo un momento donde yo sentí como que la llave se cerró. Entonces, deudas, no había trabajo, problemas sentimentales, problemas familiares, problemas profesionales. Entonces, todo este tipo, este conjunto de cosas, empezaron a arrastrarme hacia un lugar que yo no quería. O sea, que... O sea, dos mil... Me dijiste que... 2019. 2019. Pero, digamos que ese fue el momento de quiebre. Claro, sí. Pero eso venía pasando desde hace años atrás. Muchos años. Muchos años. Hubo un momento... O sea, del 2012 en adelante que yo empecé a trabajar profesionalmente en la música vallenata, que grabé mi primera producción discográfica, yo tuve una carrera en ascenso. Muchas personas, pues, de pronto muchos de los que ven no me conocen, pero yo sé que muchos fueron a conciertos que yo los abrí todos en Montería. Yo abrí desde Carlos Vives para abajo. O sea, estuve en uno de estos reggaetoneros que vinieron internacionales también. Wisin y Andel, J Balvin. Creo que Wisin o antes, uno que hubo en el estadio. Bueno, estuve en muchos conciertos aquí en Córdoba, estuve en Cheveri Fiestas, estuve en Venezuela, estuve en muchas ciudades. Te iba bien económicamente. Muy bien. Estabas facturando bien. Yo viví de la música 100% muchos años. De los shows. De los shows. Sí. Entonces... ¿Qué hacías con la plata? Primo, desorden. Mucha, mucho, 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 mucho desorden. O sea, yo podía venir un fin de semana y me gastaba el 80% de lo que me ganaba en trago. En ese tiempo, ¿cuánto ganabas? O sea, 2012, pongámosle de 2012 al 2015, 2016. Ponle tú que... Que te quedara a ti libre. De pronto podrían haber meses de... Bueno, depende de la temporada, ¿no? Sí, claro. Pero un mes normal, fácilmente en esa época yo me podía ganar 4 o 5 millones de pesos. Te quedaban libres. Sí, en diciembre. Hubo un diciembre que me gané 15, por ejemplo. Y yo no sé qué hice esa plata. O sea, fue una vaina absurda, absurda. O sea, mucho desorden. Digamos, de 3, 4 millones de pesos que de pronto podrías tener hoy, en esa época, ¿cuánto te gastabas en trago y en parranda? Amigo, la gran parte. La gran parte. O sea, yo salía de parranda y duraba tomando 4 días. ¿Qué pensabas en ese momento? 4 o 3 días. No, tú estás concentrado en lo que estás. Tú no estás mirando. No dimensionas, no tienes absolutamente idea de nada. Solamente estás disfrutando el momento. Totalmente. Gracias a Dios yo nunca incurrí, ni caí en drogas, ni nada. Hubiese sido peor. Pero sí, claro. Pero el tema del trago. ¿Qué es otra droga? Es fuerte. Es fuerte. Y mujeres. Sobre todo, te voy a decir qué. Querer vivir una vida que no podía vivir, que no me pertenecía. Y querer ser una persona que yo no era. Porque si bien es cierto que uno ganaba, pues no ganaba lo suficiente como para hacer lo que hacía. Yo siempre, cuando empecé con la música, he estado rodeado de gente muy pudiente, de gente importante, de gente reconocida. Y salíamos, parrandeábamos con ellos. A veces gastaba, a veces no, pero quería estar viviendo a ese nivel. Y eso era lo que generaba en mí unos gastos que definitivamente yo no podía. Gastos absurdos. Absurdos, absurdos. O sea, una vaina loca. Por ejemplo, yo me iba un fin de semana con unos amigos y bebíamos bucana 18 años con un combo de 20 personas. O sea, 10 o 12 o 14 eran mujeres, 6 éramos hombres. O sea, nosotros teníamos que pagar todo, la gran mayoría de las veces. Entonces, saca la cuenta de 4 días bebiendo whisky en cuanto sale. Entonces, mucho desorden y cuando vine a ver, o sea, estaba metido en un hueco del que no pude salir. O sea, tú desde que empezaste profesionalmente, tú empezaste a malgastar el dinero. Sí. O sea, tú arrancaste mal, por así decirlo. O sea, mal en el sentido de la mala administración del dinero. Pero pésima. Yo no diría que mal, pésima administración. O sea, llega el 2000. Mira, mi manager un día me dijo, hey, loco. O sea, un día fue a mi casa donde yo vivía con mi mamá. Y él me dice, hey, ven acá, loco, tú. O sea, tú no tienes ni un televisor, la. O sea, tú no tienes, tú que estás haciendo la plata. Si yo dije, hey, no es cierto. Entonces, esa vez me acuerdo, compré un televisor, compré un aire acondicionado, compré un teatro en casa. Cosas así. Después me mudé a otra casa, compré una cama, fui comprando cosas. Pero imagínate cómo estaba que el mamá me dice, hey, ni un televisor tienes en tu cuarto. Entonces, era una malgastadera, era absurdo. O sea, era una locura. Momento de quiebre. Llega el 2019. ¿Qué situaciones empiezan a ocurrir en tu vida que ya tú vas diciendo dónde estoy? ¿Qué es esto que está pasando? Yo venía ya muy afectado. Muy afectado sobre todo por el tema económico. Era lo que más me daba duro porque venían las cosas en decadencia. Y bueno, un día hablando con mi hermano, íbamos en la moto de mi mamá o algo así, él me estaba dando un chance. Y yo le dije, si yo no pago mis deudas, tal fecha, no recuerdo, yo me mato. Yo creo que a partir de ese momento algo se activó en mi vida que empezó a traer pensamientos que de momento yo podía controlar. Pronto llegaban los pensamientos, pero yo podría de pronto desviar la atención de ellos. Pero una vez tuve un toque el 10 de febrero, no sé, me olvidé, 9 y 10 de febrero en Barranquilla. Fue un toque con unos amigos y duré dos días bebiendo con ellos allá. Y cuando, yo no sé qué pasó allá, pero algo pasó dentro de mí que hizo que el hueco se hiciera más profundo. Y un día, cualquiera metido, duré tres días en mi casa. Creo que entre esos tres días me bañé una sola vez, comía una sola vez al día y creo que era que cenaba, o sea, pasaba encerrado. Y un día, o sea, me levanté llorando mal y yo sentía, literalmente, que algo, no era una voz, pero eran pensamientos que me venían que yo no tenía salvación, yo no tenía manera de salir de eso. No lo podías controlar. O sea, ya se volvió incontrolable y era que la única manera de acabar con todo eso que a mí me estaba pasando era acabar con mi vida. Y me iba a horcar, me iba a horcar. Tomé la decisión, listo, ya estaba listo y me llegó un pensamiento a mi cabeza que yo pienso que es un pensamiento que tuvo que venir de Dios. Soy muy creyente y estoy 100% seguro que vino de Dios que yo tenía, yo tengo dos sobrinos, pero en ese momento tenía una sola, mi sobrina Manuela. Yo llegó el pensamiento que ella entraba al patio y me veía ahorcado y lloraba, pero desgarrada, lloraba a su tío horrible. Y esa mina me quebrantó de tal manera que yo llamé enseguida a un amigo, al que era mi manager, antes mi mejor amigo, se llama Oscar Dixon. Venga, buscame, está pasando esto. Y el mar me fue a buscar enseguida. Bueno, fuimos para su casa y empezamos a hablar. Yo tenía, era un cóctel de emociones horribles. Estaba pasando por un momento difícil financiero, familiar y emocional. Tenía una vergüenza también. Yo no le daba la cara a mi mamá, por ejemplo. Yo le presté una plata a mi mamá y la hice quedar mal. No tenía con qué pagarle y no le daba la cara. O sea, yo pasaba encerrado en mi cuarto por la pena, la vergüenza que yo le tenía a mi mamá de darle la cara. Y toda esa suma de cosas me llevaron a ese punto donde estuve a punto de hacerlo. ¿Crees que de pronto tú mismo te empezaste a condicionar mentalmente, inconscientemente, esas palabras que te dijiste a ti mismo de que te ibas a quitar la vida si no lograbas pagar tus deudas a determinado tiempo, a la final terminaron haciendo efecto? Yo pienso que va un poco más allá. Yo, como te digo, yo soy muy creyente y yo creo que la palabra tiene poder. Yo pienso que tú, consciente o inconscientemente, puedes declarar vida o muerte sobre ti. De hecho, la Biblia lo dice. Y creo que a partir de ese momento, algo activé en el mundo espiritual que empezó a agobiarme mucho más de lo que ya venía siendo. Pensaste a terminar de hundirte inconscientemente, a llamar cosas negativas a tu vida. Claro, y fue fuerte. Yo te estoy hablando de algo muy fuerte, de verdad. Y te digo, es más común de lo que tú crees en las personas. Sobre todo los que estamos en el mundo del arte. Yo estoy hablando de actores, de bailarines, de gente que tú dirías, Ey, pero este man, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo así? Cualquier persona podría decir, ¿cómo así? Ey, tú, varias veces me lo han dicho. Pero a veces llega un momento en que tú estás viviendo una lucha que nadie sabe. Sí, cada quien lleva una lucha interna. Mira a Robbie Williams, por ejemplo. Tú te preguntarías, un man como Robbie Williams lo ganó todo. Ganó un Oscar, ganó películas, hizo las mejores películas. O sea, famoso, rico, una mansión de miles y miles de millones de dólares. Y en esa misma mansión el man se quitó la vida. Tú dirás, ey, o sea, tú dices, o sea, un man de esos, ¿cómo? Ah, si aparentemente lo tiene todo. ¿Qué problemas puede tener ese man? ¿Qué te faltaba a ti? ¿Qué vacío estabas llenando? ¿Sentías que llenabas algún vacío cuando tomabas? ¿Cuando ibas de parranda? Fuerte pregunta. Amigo, yo creo que sí. Yo pienso que alimenté mucho la vida que yo quería tener. Y obviamente con esos momentos empecé a generar un placebo. O sea, era una vaina que yo el fin de semana podía hacer lo que yo quería. O sea, yo lo que yo quería hacer. De pronto estar en los mejores sitios, con las mejores personas, tomando el mejor trago, con las mujeres más bonitas. Y eso, sin duda, era alimentar algo, alimentar vacíos que yo tenía. Cosas que anhelaba, pero que no, realmente no es lo que llena. Mira, después de todo, de pasar eso, a nosotros muchas veces nos dicen, y es algo que escuché a un gran líder, que la plenitud está en las cosas buenas. ¿Cierto? O sea, perdón, que quizás la plenitud está en las cosas malas. O sea, en el desorden. Tú vas, que tengas más mujeres, que haga más tragos, que haga más plata. Y ahí no está. Pero tampoco nos dijeron que tampoco están las cosas buenas. O sea, tú puedes querer un carro. O dime qué es lo que tú más has anhelado en tu vida. O sea, una meta grande que tú querías tener y la conseguiste. Una meta grande que yo quería tener, quería tener ese espacio. Esto para mí era una meta grande. Tu empresa, tú. Quería tener mi empresa con una oficina bien bonita como la tenemos ahora. Y se sintió bacano, ¿verdad? Satisfactorio. Cierto. ¿Y qué pasó después? Ahora tenemos... O sea, cuando llegamos aquí dijimos, bueno, listo, ahora tenemos que empezar a seguir creciendo. Algo más. Siempre hay más. Siempre hay algo más. Sí. Entonces, es un vacío y para responder a tu pregunta, sí, definitivamente estaba intentando llenar vacíos de algo que yo quería hacer, pero que lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Entonces, fueron momentos difíciles. Fueron momentos difíciles. Ese choque emocional, cuando de pronto pasas de tener una vida estable económicamente, ¿cierto? Y dejas ya de tener esa estabilidad para tener que preocuparte en qué te vas a movilizar. Porque te quitan el auto, porque pierdes el apartamento. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo hacías? ¿Cómo era tu diario vivir luego de que pierdes esas cosas? Fue durísimo. Fue durísimo porque para mí, a mí no me daba pena. Me daba vergüenza, vergüenza. Hoy te lo digo con... Se lo digo a los que van a ver esto con todo... Con toda sinceridad. Montarme en una moto para mí era fatal. Me daba pena. Pena, literal. Vergüenza. O sea, yo ni odio cómo se va a montar en una moto. Ese era mi pensamiento. Y en mi casa, mi mamá compró una moto. O sea, yo había días cuando caí en eso que no tenía para un pasaje. Me tocaba andar en la moto de mi mamá. Me tocaba andar en la moto de mi mamá y eso me enseñó muchísimo. Muchísimo. O sea, si algo le abono yo a toda esa situación que pasé, es que hoy en día yo te puedo decir, yo soy yo. O sea, puedo ser real. ¿Te encontraste? Me encontré, sí. Puedo ser real. Soy una persona que no le da pena reconocer. A mí me decían, ven, te invito, vamos para un paseo. Y decir, yo de pronto no tenía en el momento, pero salía a prestar porque me daba pena decir que no tenía. O sea, o salíamos a una parte y yo tenía que invitar o rayaba las tarjetas para aparentar que siempre tenía. Y si algo le agradezco, le abono a esta situación, es que empecé a poder ser yo. Empecé a poder regalarme el no, a poder decir hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no, a poder ser más responsable. Y la verdad es que le abono mucho a eso. Y empecé, hubo un punto de toda esa vaina oscura donde empecé a bendecir la situación. Yo creo que eso fue a bendecir al desierto. Eso fue marcante. ¿Tu conexión espiritual? ¿Tú siempre has sido creyente? Siempre. Era creyente como un creyente normal. Así que tú ves, o sea... Sí, creo en Dios. Sí, o sea, sí. Creo en Dios y ya, pero no como ahora. ¿Tienes una conexión espiritual distinta? Sí, siento que he conocido mucho a Jesús. ¿De qué forma? Hermano, de la mejor forma. Siento que no me gusta dar un paso, ni siquiera venir a hacer esto, a grabar esto sin preguntarle, sin saber si es bueno, sin saber si me conviene, porque muchas cosas son buenas, pero no todas nos convienen. Y he invertido tiempo, energía en conocerlo, en conocerlo, en saber cómo era él, cómo actuaba él. Soy un lector activo de la palabra de Dios. Y eso me ha ayudado mucho a tomar mejores decisiones. Muchas veces seguiremos quizás tomando malas decisiones, pero yo estoy seguro que mucho menos que antes. En ese momento, o sea, tú... Es que me quedó una duda. Cuando tú tomas la decisión de quitarte la vida, ¿lo pensaste por primera vez o ya lo venías pensando? Te dije que le dije a mi hermano que si no pagaba las deudas me metaba. Pero allí no eras consciente de lo que estabas diciendo. Pero ya lo pensaba y venían pensamientos. O sea, yo pensaba... Yo era depresivo. O sea, tal vez... Claro, yo tenía depresión. Yo estuve medicado y todo. O sea, yo estuve donde una psiquiatra. Yo estuve mal. Entonces, venían esos pensamientos todo el tiempo. Pero no daba el paso de... Oye, o sea, voy a tomar... O sea, era simplemente pensamiento. Pero tomar la decisión de llegar ya a la acción, no, nunca. O sea, lo pensaste seriamente una sola vez y lo ibas a ejecutar. Sí. Pero estaban los pensamientos ahí desde mucho antes. Pero tal vez no lo tomabas en serio. No lo veías como una opción todavía. Sí eran serios, pero trataba de esquivar, de... Lo evadías, lo evadías. Más bien, ¿no? Ese no era el término. No tal vez que no eran serios, porque sí era algo muy en serio. Y trataba de evadirlos. Exacto. Más bien era que tratabas de evadirlos. Entonces, cuando tú tocaste fondo, en ese momento, no pensaste en ningún otro... O sea, ¿cómo se nubla la mente de una persona? O sea, ¿no se te ocurrió hablar con alguien? O sea, ¿no viste ninguna otra posibilidad, ninguna otra opción? Nada. ¿Cómo te sentías en ese momento? Porque es que yo estoy seguro que mucha gente está viendo este podcast y se está identificando con tu situación. Porque es que, como tú lo dices, la salud mental, la mala salud mental es más común de lo que uno cree. Totalmente. Y a mucha gente tal vez le dé pena, le dé miedo. No saben cómo, digamos, buscar ayuda. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? O sea, ¿qué sentías dentro de ti? Como te digo, yo me considero una persona muy introvertida. O sea, yo casi no... En mi casa, pues, muy, muy poco. De pronto, de contar mis cosas personales a mi mamá, a mi hermano, algo. Muy poco, realmente. Y el sentimiento era... Es que no sé cómo describírtelo. O sea, te puedo decir que era algo muy horrible. O sea, es una vaina que tú literalmente te quieres morir. O sea, literalmente te quieres morir. No quería hablar con nadie porque en ese momento yo sentía que la única solución era quitarme la vida. La única. Yo no veía una opción distinta. Sobre todo porque ya venía un cúmulo de cosas. Venía una tras otra. Y yo pienso que ese fue ya el punto donde yo dije, no hay más. O sea, yo intenté cosas. Intenté entrar en negocios. Intenté hacer cosas. Intenté hacer esto. Intenté hacer lo otro. Nada te salía. Y nada me salía. Todo me salía mal. Entonces, ese toque en Barranquilla, no sé, no me preguntes, no entiendo. Todavía me lo pregunto, pero algo pasó dentro de mí y eso me hizo muy mal. Hoy en día yo pienso que me hizo un bien, pero en ese momento es horrible. Es horrible. Imagínate, o sea, llegar hasta el punto de tú querer quitarte la vida, loco, ya. O sea, ¿qué es peor que eso? Yo más bien quisiera que le dijeras, más bien, ¿qué le dirías a esas personas que ahora mismo te están escuchando, que te están viendo? Que están atravesando por una situación similar, que creen que la solución es quitarse la vida, o que están pasando por un momento bien cabrón, bien irreputa en su vida. ¿Qué le dirías? Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Lo que pasa es que no está, en ese momento, no está la vista de nuestros ojos. Es bueno hablar con una persona que te pueda dar una perspectiva distinta. Conversar con alguien, con quien sea, con tu amigo, con tu mejor amigo, con tu novio, con alguien que tú sepas que te puede dar una voz de aliento. Con alguien que tú sepas que te puede dar una voz, pero hablarlo, porque es que reprimirlo es mucho peor, es mucho peor. Tan siquiera que te escuche, buscar a alguien que te escuche. Sí, mi amigo me escuchó y eso marcó mi vida. Y no tragarte todo eso tú solo. Pero, así es, es que es horrible, porque es que hay cosas que te superan. Ese tipo de cosas te superan. Hay gente muy, yo me considero una persona muy fuerte, emocionalmente fuerte. Y en ese momento me quebranté por completo. Entonces, importantísimo buscar una persona que te escuche. O sea, muchas veces lo único que necesitamos es eso, que nos escuche. ¿Eres feliz? ¿Hoy en día? Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, me siento muy bien, porque creo que pude enfocarme en lo verdaderamente importante. Y lo que te conté ahorita, puedo ser yo, soy real, puedo ser sin vergüenzas, aparentar cualquier otra cosa. Puedo ser lo que soy, no tengo cargas. No tengo cargas. Yo siento que yo tenía muchas cargas. O sea, intenté cargar con un personaje que no pude sostener. Y hoy en día eso, no tengo necesidad de eso. Soy, soy real, soy feliz, anhelo muchas cosas. No estoy en el lugar que quiero estar, pero sé que lo, sé que voy a llegar. Pero, pero sí. Y si llegas, creo que ahora estarías más preparado. Por supuesto, por ahí dicen que una bendición en un momento inadecuado se puede convertir en una maldición. Mira, yo te voy a contar algo. Yo tuve la posibilidad de, un primo me llamó para hacer unos negocios de él y me metió en el cuento. Y en Bucaramanga estábamos intentando hacer un negocio con la gobernación de Santander. Y era una cantidad absurda y loca de dinero que nos íbamos a ganar. Y las cosas no se dieron. Hoy día yo digo que hubiese pasado si yo hubiese ganado eso. Yo quería andar armado. Yo quería, eso estaba en mi mente. O sea, yo quería andar armado. Yo quería, andaba borracho en el carro por todos lados. O sea, yo estaría muerto o en la cárcel, digo. O sea, hubiese matado a alguien o me hubiesen matado. Estoy seguro. Estoy completamente seguro. Entonces, completamente sí. Ya uno se prepara porque uno empieza a ver las cosas de una manera distinta. A enfocarte en lo que verdaderamente importa. Y bueno, tengo un guía que es el que me lleva por donde debe ser. A mí me alegra de sobremanera, de todo corazón, que hayas podido salir de un momento tan difícil como eso. No se lo deseo absolutamente a nadie. Espero que las personas que estén viendo este podcast y están pasando por una situación similar, hagan lo posible en buscar ayuda. Porque, como bien lo dijo Johnny, sí hay soluciones. Completamente. Si hay soluciones, yo no tengo las mismas creencias que tiene Johnny, pero soy muy espiritual. Y sea cual sea tu creencia, si te quieres aferrar a ello o a lo espiritual, a lo que sea, pero yo pienso que si el regalo de la vida ya se nos fue otorgado, pues lo más bonito que podemos hacer es cuidarlo. Así es. Johnny, gracias por abrir tu corazón, tu mente, porque no debe ser nada fácil. Lo hago es porque yo sé que hay personas que están pasando por esto. Es más, aprovecho para decir que si en algún momento quizás van a haber personas que van a ver esto que ni siquiera me conocen, pero si tú quieres hablar con alguien, si estás pasando por esta situación y querés, escríbeme, o sea, y podemos hablar del tema, porque muchas veces lo único que necesitamos es hablar. Mire, yo pasé de ganar plata y de darme unos gustos y otras cosas a aprender a vivir con 50 mil pesos al mes, por ejemplo. O sea, feliz, feliz, o sea, tranquilo, tranquilo, o sea, te estoy hablando con el corazón en la mano, tranquilo. Entonces, si hay soluciones, ¿qué es lo peor que puede pasar? Un reporte crediticio, ¿sí me entiendes? Pero que nada te lleve hasta ese punto, o sea, no lo vale, no lo vale. Lo más importante a veces es ni siquiera estoy hablando de religión, no estoy hablando, o sea, busca a Dios, no sé qué. Deberías hacerlo, pero no se trata de eso. Se trata de buscar a alguien que te escuche. Eso te puede salvar la vida. Alguien que, si tu necesidad es económica, tú no sabes si no lo dices. Por ejemplo, en mi caso, que la gente ni siquiera imaginaba que quizás yo no la tenía. Algún amigo me pudo haber dicho, hey, pero ven acá, como me lo dicen ahora, porque nunca me dijiste. Yo te hubiese ayudado, ¿cuánto debías? O sea, yo te hubiese prestado o algo hubiésemos hecho, buscar un trabajo o alguna cosa. A ese paso de decirlo, estaba una solución a algo que me llevó a quitarme la vida. Exacto. Siempre hay soluciones. Ahí debemos buscar ayuda. Debemos buscar ayuda. Ese es el mensaje. Yo creo que ese es el mensaje. Busca ayuda. Trata de hablar con alguien que la solución está allí. Solamente tenemos que tratar de buscarla. Totalmente. Johnny, muchísimos éxitos en cualquier cosa que estés emprendiendo ahora. Creo que tienes nuevos proyectos. Vienes con música. Vienen muchísimas cosas maravillosas para ti. Te deseo, de verdad, que todo te salga excelente, hermano. Hermano, a ti muchas gracias por la invitación. Y bueno, te motivo a que sigas con este espacio porque realmente es bonito que la gente pueda mirar lo que está detrás, no solamente de la vida de un artista, sino de cualquier persona. Porque muchas veces las redes sociales nos han aportado cosas buenas, pero también cosas malas. Yo pienso que el personaje de las redes a veces no es el personaje de la vida real. Y estos espacios donde puedas desnudar el corazón, el alma de las personas, está muy bien. Te felicito y también te deseo muchos éxitos con este espacio y con todo lo que hagas. Eres un man muy talentoso y la verdad que te aplaudo todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Johnny. Y con esas palabras nos despedimos, Desparchados. Saben que este espacio es para ustedes, así como Johnny estuvo aquí. Si ustedes quieren venir a hablar, bien pueden hacerlo. Pueden inscribir a nuestras redes y cuadramos. Y aquí pueden estar ustedes también charlando con nosotros. Hasta un próximo episodio, Desparchados. ¡Gracias!